metros y manténgase a la derecha a dos cientos metros manténgase a la derecha y gire a la izquierda manténgase a la derecha y gire a la izquierda gire a la izquierda y manténgase a la izquierda siga cuatro cientos metros hacia el destino por la izquierda y 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 Llegando al destino por la izquierda.